Sentimiento para tu corazón Música En un vaso de cerveza quiero olvidar tu amor Un recuerdo me hace daño que pronto me matará Eso pasa cuando tomo yo me pongo a recordar Los momentos que pasamos es difícil olvidar Que me has hecho para amarte que tanto te recuerdo Hoy volvó a mi destino por haberte conocido Que me has hecho para amarte que tanto te recuerdo Hoy volvó a mi destino por haberte conocido En un vaso de cerveza quisiera olvidar tu amor Gena Rivera, acompáñame en mi dolor Confección de estrada En un vaso de cerveza quiero olvidar tu amor Un recuerdo me hace daño que pronto me matará Eso pasa cuando tomo yo me pongo a recordar Los momentos que pasamos es difícil olvidar Que me has hecho para amarte que tanto te recuerdo Hoy volvó a mi destino por haberte conocido Que me has hecho para amarte que tanto te recuerdo Hoy volvó a mi destino por haberte conocido 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 Chor, music, brutal Chor, music, brutal